Para este sábado 27 de mayo en el Estadio Hernando Azcárate Martínez será el escenario para el primer desafío de Titanes de Acero. Aquí le contamos de qué se trata. Los amantes al deporte, a la adrenalina y a las exigentes pruebas físicas tendrán este sábado una cita en el máximo escenario de los bugueños. La idea es promover el deporte en buga y maxificar este tipo de actividades. Es la primera actividad que hace nuestro gimnasio, el Centro de Condicionamiento de Energy, en el cual van a hacer una competencia tipo CrossFit. Las pruebas que deberán superar los participantes se asemejan al CrossFit. Por eso, quienes lleguen a la competencia sabrán a qué se enfrentan. Esta competencia tipo CrossFit va a ser realizada seis pruebas en donde se va a trabajar fuerza, resistencia, se va a trabajar la parte cardiovascular y se va a trabajar la velocidad. Para los que deseen intervenir en este evento de alta competencia deben cumplir con los requisitos que serán entregados en el Centro de Condicionamiento Energy. La persona aspirante debe tener su fotocopia de la cédula, llenar un formulario de inscripción, formulario de responsabilidades y si la persona es menor de edad debe acercarse a nuestro punto de inscripción que es el gimnasio y tener una persona responsable a cargo que llene su formato de inscripción. Esta será la primera vez que en buga se concentre un evento deportivo de esta talla. Tenemos todo preparado, todo bien planificado, la estructura de los ejercicios y la idea es que se integre toda la ciudad. Los deportistas deberán superar seis ejercicios donde el peso, la fuerza y la resistencia, la velocidad, longe con peso, salto sobre cajón, entre otros movimientos, estarán a la orden del día este sábado 27 de mayo entre las 7 de la mañana y una de la tarde.